No dejes tus sueños engavetados ni en el olvido. Quiero que conozcan una invitada tan especial, tan linda, María Colina Duncan. Ella está con nosotros el próximo martes a las 8 de la noche. Así es, así es. Feliz de estar con ustedes este próximo martes en Compartiendo la Visión. Con Leila y voy a estar hablando de los sueños y anhelos. No te rindas que también vas a conocer mi testimonio de vida. Próximo martes 13, 8 de la noche por ovmradio.com. Bendiciones. Ahí los esperamos.